Con la participación de 300 emprendedores dio inicio el foro Impulsa tu Empresa con Facebook, evento donde el director de políticas públicas en América Latina de esta red social, Juan de Dios Batis, aseguró que el 76% de las pequeñas y medianas empresas utilizan plataformas digitales para promover sus productos. Teniendo como sede el Querétaro Centro de Congresos, el representante de Facebook a nivel internacional destacó que de 86 millones de usuarios con que cuenta la aplicación, 83 millones acceden a esta red vía teléfono celular en promedio cinco veces al día. Por ello, la importancia acotó. Esta plataforma no solamente sirve para impulsar el aspecto social, sino también laboral y académico. Queremos compartir lo mucho o lo poco que les podamos aportar para que sus negocios crezcan. No es casualidad, en México aproximadamente hay cuatro millones de pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas no llegan, como decía el secretario, a vivir los dos años. Asimismo, el secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros, compartió que este es el primer foro de un total de 30 que Facebook tiene proyectado realizar en distintos puntos de la República Mexicana. Existen 21 mil emprendedores jóvenes que utilizan como herramienta de promoción de sus productos la plataforma de Facebook. En su momento, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, destacó la importancia que ejecutivos internacionales de esta red social brinden capacitación a los emprendedores queretanos en cuanto al uso de nuevas herramientas que les permitirán incrementar la posibilidad de éxito de sus negocios. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.